¿Cómo quitar porcentaje de batería en Samsung Galaxy A70? Si tienes activado el porcentaje de la batería y quieres quitarlo, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son súper sencillos, para que puedas quitar el porcentaje de la batería. Como hago en todos los vídeos del canal, lo voy a explicar de manera rápida. Lo primero, entras en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, bajas y entras en el apartado de notificaciones. Ahora que estás en notificaciones, entras en barra de estado. Y cuando estés dentro de barra de estado, desactivas mostrar porcentaje de batería. Y así sería. Hasta la próxima.